buenas tardes aquí su amigo ron walker jr haciendo este vídeo especialmente para toda la gente que cumpleaños hoy así que dale like y comparte con esa persona especial que cumpleaños hoy de parte de su amigo ron walker jr feliz cumpleaños y aquí van las mañanitas pero pero ¡Suscríbete al canal! Gracias!